¿Qué es la radio? Radioeducativa. Es un debate muy interesante. No es el que toca ahora, pero sí lo dejo sobre la mesa. Radioeducativa incluiría, por ejemplo, radio para adultos y radioescolar se quedaría en los niveles escolares de infantil, primaria, secundaria, bachiller y formación profesional. Por tanto, es un concepto que a lo mejor conviene revisar. Radioescolar, radioeducativa. Por eso yo he hablado de educación y comunicación. ¿Qué fue lo que me enamoró de la radio escolar y que quería compartir con vosotros? Se ven estas fotos y cómo uno no puede enamorarse de esta actividad en los centros de enseñanza, en los colegios, en los institutos. Esto fue el Congreso de Badajoz del año 22. Y a partir de aquí quería comenzar mi presentación y compartir con vosotros mis reflexiones. ¿Qué es aquello que desde la radio atrae a los chavales, a las chavalas, a los niños y a las niñas? ¿Qué es lo que les atrae? Yo creo que es una palabra. Espero compartir la impresión con vosotros. ¿Qué es fascinación? Hay algo que les fascina. Hay algo que la radio tiene dentro, que es algo, claro, que ha cumplido 100 años ahora y que sigue atrayendo oyentes, sigue atrayendo gente que, hay algunos muy militantes, que no podemos vivir sin la radio, pero hay algunos que probablemente la oyen más que la escuchan, que la tienen de fondo y de vez en cuando la escuchan. Yo a mis alumnos les decía que el verdadero reto de un profesional de la radio es sobreponerse al ser oído y llegar a ser escuchado. Cuando uno tiene un minuto y medio de información en un informativo, en un programa informativo, el que queráis, tiene que, sus únicos recursos son su voz, la música, el silencio y los efectos. Bueno, con esos recursos tiene que conseguir, no solamente, que es lo fácil, atraer la atención, sino agarrarla, mantenerla. Por tanto, esto es algo que voy a intentar arrastrar a lo largo de toda la presentación. Vamos a hablar de los conceptos que encierra la radio y que tiene la radio. Dime. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un estorpe hasta para esto. Ahí está. Muchas gracias. Digo, vamos a intentar, quiero compartir con vosotros algunos de los conceptos que están relacionados con la radio, con el medio en sí mismo. Y vamos a ver cuáles son, y algunos de ellos son muy evidentes, que vais a compartir conmigo. El primero de ellos es, sin duda alguna, la magia. La magia de la radio. Es algo, como yo nunca he entendido por qué vuelan los aviones, por mucho que me lo expliquen y me den 300.000 explicaciones, es probable que tenga que ir otra vez a clase de primaria y secundaria para aprenderlo, pero todavía me costará. En segundo lugar, la información. ¿Qué sería de la radio si no tuviera información? Bueno, durante 50 años no tuvo información en España, o tuvo una información oficial que era la que daba Radio Nacional de España. El siguiente, la imaginación. ¿Cómo es posible que escuchando una ficción sonora, nosotros viajemos a través de los sonidos, al entorno, al paisaje, a la historia que nos quieren contar, que nos están interpretando? Solamente por la capacidad de imaginación que es capaz de provocar la radio. ¡Qué maravilla! La compañía. Hay gente que vive sola y que solamente cuando llega a casa y no tiene a nadie que le espere, la radio nunca le falla. O sea, la radio es lo primero que enciende junto con la luz del salón o de la cocina, la compañía. Y por último, el aprendizaje. Yo siempre suelo decir que si tenemos 10 minutos libres, es mejor encender la radio, a veces también disfrutar del silencio. Pero encender la radio porque vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender, aparte de información, reportajes, entrevistas, documentales, un montón de cosas que luego utilizaremos además en nuestra vida privada. ¿Para qué? Para enriquecer nuestro pensamiento crítico. Hablaremos también del pensamiento crítico. Nadie puede opinar con base sobre algo si no tiene información previa. Entendemos, ¿verdad? Vale. Todo tiene que ver con la comunicación. Todo es comunicación. Todo es contactar con el que tienes enfrente. Porque somos seres que utilizamos las relaciones sociales para desarrollarnos, para crecer como personas. Vamos a establecer una correspondencia entre estos conceptos y la radio escolar. Me vais a permitir. La magia. ¿Con qué se relaciona la magia de la radio? ¿Con qué se correlaciona mejor la magia en la radio escolar? Yo creo, en mi humilde opinión que comparto con vosotros, que es con la infancia. Con los más pequeños. Con los que tienen y derrochan esa capacidad de imaginación que a veces nos descoloca a los adultos y de los que hablaba, Jimeno, antes de la comida. El siguiente concepto. Hablábamos de la información. ¿Con qué se relaciona la información de la radio en el entorno de la radio escolar? Hombre, creo que está claro también, ¿no? Con el entorno. La obligación de los profesores es que los chicos conozcan el entorno en el que se van a desenvolver. Bueno, pues la radio también se lo proporciona a través de la información. Vamos a conocer qué sucede en el mundo. Pero, ¿qué mundo tenemos? Por eso hay un ejercicio muy interesante en el que yo también he profundizado, que es la historia a través de la radio. La utilización del reportaje periodístico o de la información periodística en radio para recuperar hechos históricos. Yo, por ejemplo, hice un Hora 14, un informativo de la SER, hace algunos años, sobre el 2 de mayo de 1808. El levantamiento del pueblo de Madrid contra el ejército francés, el ocupador. Y eso fue un informativo en el que se produjo ese levantamiento. ¿Cómo se cuenta durante media hora con diferentes unidades móviles generadas con efectos especiales? Claro, lo más difícil que me dijo el técnico en aquel momento, dice, ¿cómo quieres que encuentre un efecto especial de arcabuz? Y al final lo consiguió. Al final lo consiguió, ¿no? Quiero decir, la información es el entorno, es el conocimiento del entorno. La imaginación, ¿qué es la imaginación? O ¿cómo se traslada la imaginación al mundo de la radio escolar? Sin duda con la creatividad. ¿Qué elementos, fijaos los elementos tan buenos, las herramientas tan buenas que ofrece la radio escolar a los colegios para que lo desarrollen juntamente con los chavales? La compañía, hombre, la compañía es pura socialización. Puro. Y ahí se incluye también la inclusión. El hecho de que cuando uno tiene un micrófono delante, lo comentaba antes Pilar Pareja también, da igual. No somos todos, ¿qué somos? Somos personas. Sin etiquetas. Ni por género, ni por procedencia, ni por cultura. Por nada. Somos personas. Y tenemos nuestro minuto de gloria. Y en el momento en que nosotros sea un minuto y medio, sean dos minutos, sean tres, el universo se mueve en torno a nuestra intervención. Y al ser escuchado. Eso es algo que, insisto, proporciona la radio. La realidad de un grupo de alumnos no se desarrolla igual si hay un micrófono delante o si no lo hay. Es así. Y por último, el aprendizaje. Está claro con la educación. La radio educa. ¿Cómo no va a educar en la radio escolar? ¿Cómo no va a educar en los centros de enseñanza? Si lo estamos haciendo así. Y todo esto es comunicación. Aquí tenéis el cuadro entero. Ahora sí puedes hacer la foto. Está todo pensado. Está todo pensado. Bueno. Vamos, si queréis, avanzamos un poco más. Y nos vamos a hacer un viaje con la radio. Os voy a proponer hacer un viaje con la radio. No hace falta que ponga ninguna música, ni que os ponga ahí de pie, ni nada. Eso ya es cosa de Jimeno. Son metodologías diferentes. Mirad esto. Esta es la redacción de informativos de la cadena SER. Ahí tuve el inmenso honor de trabajar casi durante 25 años. ¿Qué se hace en una redacción? Estos son vuestras aulas. Estos son vuestras aulas. Esa redacción son vuestras aulas. Porque vuestras aulas ejercen de redacción. ¿Qué se hace en una radio? Producir un programa. Vamos a producir un programa. Vamos a generar un programa, un archivo de sonido, de audio, en el que vamos a contener los elementos, los temas, que queramos. Perfecto. Vamos con ello. Primero, el de los roles. En la radio, ¿cómo se funciona? Hombre, en la radio hay un director de programa, que es el boss, está claro. Luego hay unos redactores, que son los que curran realmente, los que se trabajan los temas, los documentalistas, que es el que escribe. Hay unos productores o productor, que es el que gestiona, el que se encarga de buscar a los invitados, de traerles, de llevarles, de colocarles, todo eso. Y luego hay un técnico realizador, que es el que ejecuta. Con suerte, depende también de los presupuestos de los medios, hay un coordinador o subdirector del programa, que es el organizador. Por tanto, estos roles, que son con los que se funciona la radio, ¿cómo se trasladan a la radio? Tenéis que rotar a los chavales en torno a estos roles. Imaginaos que a un chaval o a una chavala le dais el papel o el rol de director del programa, permanentemente. Hombre, ¿cómo creéis que va a terminar? Equivocada o equivocado. Se va a creer que va a salir de ahí como el capitán general y va a ordenar, ordeno y mando. No, no, cuidado. Hay que pasar por todos los roles. Y es más, hay muchos menos puestos de director que de redactor. Esto creo que es evidente. Y lo normal es que se empiece por debajo de la pirámide y se vaya ascendiendo. Por tanto, el hecho de que todos cacharreen, creo que antes utilizaba alguien el término de cacharrear, ¿no? Cacharreen con la mesa de mezclas. Eso es fundamental, porque añade interés y responde a la curiosidad también de los chavales. El productor, el redactor, el documentalista, son trabajos que tienen que hacer los chavales y que de alguna manera están trabajando en la asignatura sin darse cuenta. Creo que también era una frase que utilizaba Pilar, de uno de los chavales en el premio Gonzalo Estefanía. Decía, dice, no, no, es que yo aprendo sin darme cuenta. Digo, joder, qué bien. Ese es el objetivo, ¿no? Por tanto, rotar estos roles dentro del esquema de producción de un programa de radio, en el que hay más cosas, evidentemente. Esto es cómo se organiza un programa de radio, pero luego tenemos que hacer una escaleta. ¿Qué es la escaleta? O la pauta. Pues una relación de contenidos que queremos integrar o queremos incluir en un programa en función de la prioridad que vamos a dar a cada uno de ellos, en función, por tanto, de la importancia, repartidos con tiempos. A este tema le vamos a dar dos minutos, porque es importante. A este otro le vamos a dar cuatro. Va, este no es importante, con un minuto nos lo ventilamos. Eso también requiere una valoración. A establecer por qué a este tema le damos más o le damos menos tiempo. ¿Por qué consideramos que este tema es más importante? Eso también fomenta el diálogo en la fase previa de producción del programa. Y es algo muy importante que los niños deben entender también. ¿Por qué la contaminación es importante? ¿Por qué a lo mejor la cesta de la compra es menos importante? No lo sé. No lo sé. Pero tiene que alimentar un debate en el que todos traten de aportar para aclarar la situación. Por supuesto, hay un guión. Hay un guión que tienen que redactar. Este, concretamente, es el guión modelo, los que más sepáis, el modelo europeo. Aquí, en España, trabajamos más el modelo americano, que es más sencillo. Esto es el texto y pequeñas acotaciones técnicas. Esto, por ejemplo, valdría para una ficción sonora, en la que hay más detalle de realización. Podéis utilizar un guión u otro, pero en cualquier caso, el guión es un trabajo académico. En un guión se escribe bien, no se escribe con faltas de ortografía. En un guión se escribe frases coherentes, no se escribe con una mala sintaxis. Por tanto, el ejercicio de hacer un guión, para luego locutarlo y ponerlo en antena, para los chavales, sigue formando parte del juego de hacer la radio. Y siguen disfrutándolo sin darse cuenta de que, en el fondo, están trabajando. Una vez que tenemos esa fase previa, y solo cuando lo tenemos todo controlado, y tenemos nuestro guión, entonces, y solo entonces, evolucionaremos en el programa de radio, en la antena, en la grabación, o en el directo. Porque en el informe que ha presentado esta mañana Pilar Barreja, hay colegios, afortunados ellos, que tienen FM. Que tienen FM. Y que emiten en directo para su población, con un pequeño alcance, lógicamente, pero tienen su FM. Con lo cual, imaginaos lo que es el efecto de que los chavales salgan en directo y sus padres les escuchen en directo. Que ahora eso también se puede hacer en streaming, sin duda. Pero no es lo mismo. Porque el efecto, es decir, todavía, la radio, como sabéis, es un 82% de penetración de FM frente a otros canales. La radio online representa en torno a un 13%, aproximadamente. Si sumáramos radio online, streaming, más podcast, estaríamos en un 25% de la audiencia, que ya es una cifra respetable. Ya es una cifra respetable. Pero solamente en ese momento se podría hablar de paso a la antena. Bien, lo realmente importante, y esto me lo enseñó Paco Gómez, de Radio Edu, es el proceso. Sin duda alguna. Una vez me preguntaron, ¿cuál es la diferencia orca entre la radio y la radio escolar? Muy sencilla. Para la radio, el producto final, lo realmente importante, trascendente, es la antena. A ver qué voy a decir, a ver cómo lo voy a decir, no voy a ser que suelte una barbaridad. Esa es la principal preocupación de un director de programación o de un director de una emisora. Contar las cosas bien. El proceso, a veces, no le importa tanto si la antena está bien. La antena es la primera prioridad de la radio. Sin embargo, la antena, lo que sería el producto final para la radio escolar, es casi anecdótica. Porque lo que importa es todo el proceso previo que ha llevado para conseguir ese programa. Otra cosa ya es el elemento emocional, lógicamente, de ese programa, cuando lo escuchan sus abuelos, sus padres, sus hermanos, etc. Ahí entran en marcha otros componentes que no son exactamente los que debemos evaluar como profesores. Pero es cierto que lo importante es el proceso. Y por eso me he planteado esta diapositiva que quiero compartir con vosotros y que compartí en redes sociales cuando lo estaba trabajando, de la euforia que llevaba cuando había conseguido esta diapositiva. Eso me vais a permitir, además, que lo comparta así con vosotros. Me salió justamente el desarrollo del proceso de grabación de la radio escolar. En primer lugar tenéis la redacción, que es la clase. Luego está el estudio de radio. Pero es que luego también está la casa. La casa también forma parte. La casa o el coche, me da igual donde se escuche ese programa. También forma parte del proceso de la radio escolar. En este sentido, yo veía que la idea es fundamental. Y es probablemente el mayor tiempo que debamos invertir antes de hacer el programa. En torno a las ideas. Y dedicarle su tiempo. ¿Qué queremos decir? ¿De qué temas queremos hablar? Lo decía Jiménez esta mañana también. No voy a hacer lo mismo que 300 millones de periodistas han hecho antes que yo. Vamos a buscar alternativas. Vamos a buscar otros caminos. Pero dejémosles a ellos. También en función, lógicamente, de la edad. No es lo mismo un chaval de 4, 5, 6 años con los que él trabaja, que un chaval de 12, 13, o no digamos nada, un joven de 17, 18. Pero dejemos que sean ellos los que tengan las ideas. Es decir, les dejamos libertad para que todo el proceso esté, de alguna forma, decidido por ellos. Aunque vosotros lo pastoreéis, por supuesto. Pero la idea es un proceso imprescindible. No podemos empezar un programa de radio si no tenemos bien claras y definidas las ideas que queremos poner en marcha. Continuamos, por tanto, y lo que tenemos que hacer con las ideas es documentar esas ideas. Antes decía Ángel Mari, queremos entrevistar a Perales. Entonces, claro, la idea, entrevistar a Perales. Nos parece un personaje interesante, un personaje relevante. Además, sobre todo aquí en Cuenca, porque tiene aquí su casa, su taller de cerámica, etc. Sus discos de oro también, que debe tener un porrón. Documentación. Habrá que saber quién es José Luis Perales. Porque muy probablemente un chaval de 6, 7 años no tiene ni idea. A lo mejor le ponen un velero llamado Libertad y le suena. Le suena porque fue oyente cautivo en el coche de su padre y su padre o su madre escucha a Perales y el velero llamado Libertad lo tiene grabado a sangre y fuego porque su padre agotó la cinta. Vamos, la fusionó o la fundió. Por tanto, hay que preparar eso. ¿Eso es un trabajo académico? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero os contaré una anécdota. Ángel Mari, ¿dónde está Ángel Mari? ¿Está o no está? Ah, ahí al fondo. Vale. ¿Me vas a permitir contar esto? Luego le voy a dar la vuelta. Llego a Sanferradio. Y me dicen... Bueno, previamente me mandasteis la documentación. Te voy a mandar la documentación y la entrevista y las preguntas. Digo, a mí no me interesan las preguntas. Creo que te respondí así. Yo prefiero el efecto sorpresa. Que me pregunten lo que quieran, que yo responderé lo que me dé la gana, que es lo que hacemos todos. Bien, lo primero. ¿De dónde era yo? Y me dice en la documentación, Gorka Zumeta, periodista de Bilbao. A mí, de Donosti. ¿Cómo me pueden decir de Bilbao? Y luego me dijiste tú, si es que lo han buscado en internet. Digo, claro, sí. ¿Pero dónde? Hay que... Las fuentes. Aquí hay que trabajar mucho. Mucho las fuentes, de dónde saco yo la información, de dónde, qué sitio me merece credibilidad, fidelidad a la verdad. Eso es algo que, evidentemente, tienen que trabajar los chavales, insisto, pastoreados por vosotros. Pero esa parte es fundamental. Porque cuando a los invitados, en una entrevista, les sacamos el elemento emocional, los tenemos absolutamente volcados con nosotros. Sin embargo, si en una pregunta cometemos tres errores biográficos, imaginaos cuál es la impresión del entrevistado. Estos no se han investigado de mí absolutamente nada. Han mirado en, no sé, la basura media. ¿Dónde han sacado la información? Y, sin embargo, yo recuerdo una entrevista de Carlos Alsina que le hizo a Luis Prendes, el actor, en la que hizo una pequeña ficción sonora de su biografía infantil, porque con su abuelo, que también era actor, grandísimo actor, él era un niño de siete, ocho años, y veía las obras interpretadas por su abuelo desde bambalinas. Imaginaos. Bueno, pues esa biografía, esa radioficción o microficción que hizo Carlos Alsina para introducir a Luis Merlo, era un niño recordando cómo veía las obras de su abuelo desde bambalinas. Y ese niño era Luis Merlo. Bueno, ese Luis Merlo terminó llorando delante del micrófono con una Alsina absolutamente emocionado, volcado, le pidió unos minutos para recomponerse por, insisto, la carga emocional que la radio es capaz de provocar. Es increíble el efecto que produce eso. Por tanto, la documentación es fundamental si vamos a entrevistar a alguien. Pero también el hecho de que los chavales entiendan que la documentación es el compromiso que tienen ellos de decir la verdad y de ajustarse lo más posible a la realidad. Y eso lleva un trabajo. Continuamos con ello y nos encontramos con la elaboración del guión. Debemos plasmar todo eso, todo ese proceso que hemos tenido en un guión. Un guión que puede ser leído textualmente, luego hablaremos de leer. O bien puede ser simples acotaciones que luego desarrollaremos para que no haya un corsé en el que metemos a los niños. O sea, no es lo mismo un niño de 6, 7, 8 años, estoy de acuerdo con Jimeno, en que encorsetarle en un guión que tiene que leer es la falsedad pura y dura, que hacerlo con un joven de 15, 16 o 18 años. Hay diferencia. Continuaremos y ya una vez que hemos completado este proceso, nos vamos al estudio y es entonces cuando lo ponemos en antena. Esa es la puesta en antena. La grabación. El juego final. Cómo volcamos todo ese trabajo, todo ese proceso en la grabación. Que insisto, puede ser directo o puede ser grabado. Y de aquí ya llegamos al proceso de escucha. Porque no se debe quedar en la grabación del programa, sino luego en una escucha colectiva y en una escucha en la que además, si es posible, sus padres, sus abuelos, traten de aportar cuando escuchen qué te han dicho en casa, qué te han dicho tus abuelos, tus padres, tu hermano, qué te ha dicho de esto, les ha gustado, les ha interesado el tema. En la radio estamos absolutamente ya cansados en torno a lo que es los llamados focus group. En los que hay oyentes a los que se les convoca en una sala y se les hacen preguntas en torno a los programas de radio para ver qué es lo que les gusta y lo que no les gusta. Exactamente eso mismo os pido a vosotros. Que haya un proceso posterior de escucha del programa crítico en el que los chavales se den cuenta, sean autocríticos consigo mismos, por eso hablo también de la autoevaluación, en este caso, autoevaluación. Cómo cada uno de ellos se ve a sí mismo. Y ese proceso de autocrítica también es enormemente beneficioso para el niño en su desarrollo personal. Este sería, a mi modo de ver, el proceso de producción de la radio escolar. ¿Qué logramos con este proceso? ¿Qué conseguimos? Corca, cuéntame, que está muy bien todo lo que me has dicho hasta ahora, pero vamos a hechos comprobables. Bueno, vamos a hacer una relación. Primero, refuerza y visualiza el trabajo en equipo. Favorece la socialización y la inclusión. Estimula la comunicación oral. Amplía el vocabulario. Desarrolla las habilidades de comunicación. ¡Oh! Esa asignatura pendiente de los españoles. Es maravilloso. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre la Gran Vía de Madrid y la Quinta Avenida de Nueva York? Colocamos una cámara de la CBS o de la ABC, me da igual, de cualquier network americano, en la Quinta Avenida de Nueva York. Tenemos que quitarnos a la gente de alrededor porque todo el mundo quiere contar su historia. Ponte una cámara en la puerta de Primark en Gran Vía y verás que toda la gente se desvía a la acera de enfrente. No vayan a preguntarme. Ese es el miedo ancestral que tenemos a hablar en público, a situarnos delante de una cámara, a hablar desde un escenario. Eso es algo que la cultura anglosajona ha superado desde tiempos muy jóvenes. Tres, cuatro años y los niños ya están saliendo en el aula a contar sus cuentos, contar su historia. ¿Qué han hecho esta mañana simplemente? ¿O qué han hecho el fin de semana? Bueno, pues eso también lo logra la radio. ¿Cuál es la mejor escuela para hablar en público? La radio. Muchos de vosotros, y es halagador, os lo agradezco, han venido a decirme, oye, que nos encanta tu voz y cómo lo haces, y te digo, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Pero yo no le doy más importancia que los 40 años que llevo haciendo radio. Y si a estas alturas no soy capaz de hacer esto, pues ya me retiro directamente. Me jubilo, me prejubilo. Es decir que ahí está la parte de oficio que tiene el periodismo. Hay grandes periodistas y muy malos comunicadores. Son cuestiones diferentes. Comunicar e informar. Son muy diferentes, ¿no? Sigo. Fomenta y desarrolla el pensamiento crítico. Un pueblo sin pensamiento crítico es un pueblo manipulable. ¿Qué más quieren las dictaduras que tener sometido a su pueblo a la ignorancia? Démosles pensamiento crítico. Hagamos que la radio escolar sirva para que haya un debate, para que genere una discusión. Y todo eso lo veremos. Fomenta el espíritu de superación sin competitividad. Yo no compito con mi compañero redactor, porque él está haciendo otra parte. Yo no compito con el técnico. Yo no compito con el coordinador. Yo compito conmigo mismo. No, no, la siguiente entrevista que haga la voy a hacer mejor. Y ese afán de superación personal consigo mismo es algo que, insisto, la radio lo fomenta. El canal de acceso a diferentes áreas de conocimiento. Por supuesto, si tengo una entrevista a un científico, o tengo una entrevista a un cantante, son áreas diferentes. O un historiador. O, no sé, cualquier otro. O un bombero. O el jardinero. El jardinero real del Palacio Real de Madrid. Me decís, bueno, claro, no es lo mismo un jardinero del Palacio Real que el jardinero de la comunidad de vecinos al lado. De acuerdo, pero estoy seguro que los dos tienen una buena entrevista si se la curran bien. Seguro. Fomenta el debate y la reflexión. Por supuesto que sí. Pero es que me gusta este más. Enseña a discutir desde la discrepancia. Es algo que nos falta. La polarización nos ha llevado a estigmatizar a quien tenemos enfrente si piensa contrario a nosotros. Simplemente por ese hecho. Ya le marginamos. No, no. Es que a este ni agua. Porque es de esto, de esto y del otro. No. Fíjate en lo que tienes en común antes de lo que tienes o lo que discrepas. Esto también lo tiene la radio en los debates. Hay un ejercicio que a lo mejor os sorprende que es muy divertido que os propongo. En mis clases de comunicación lo que hago es a ver, por favor, los fumadores me levantéis la mano y me levantan la mano los fumadores. Perfecto. Por favor, poneos a este lado. Y se ponen a este lado los fumadores. Muy bien. Vosotros sois no fumadores, ¿no? Sí, vale. Perfecto. Ahora intercambiamos los roles. Vosotros sois fumadores y vosotros no sois fumadores. Y quiero que os encercéis en un debate, en una discusión en torno a cómo defendéis para empatizar y para que veamos qué argumentos utilizáis. Ese ejercicio es muy positivo en el sentido de asumir roles con los que no conectamos o no coincidimos ideológicamente. Sin embargo, tenemos que ejercer una argumentación, utilizar una argumentación para defender posiciones en las que no creemos. Es muy interesante. Los resultados que se obtienen son muy interesantes. Y al mismo tiempo os digo, es decir, bueno, pues los que son del Barça, los que son del Real Madrid. Es decir, se puede hacer cualquier tipo de variación sobre este debate, ¿no? Pero es el intento de enseñar a discutir desde la discrepancia. Es muy interesante. Promueve el respeto al interlocutor, por supuesto. Promueve el interés por la realidad social y cultural. Ayuda a valorar la libertad de expresión. ¿Por qué puedes decir tú esto? ¿Por qué puedes contar tú esto? ¿Por qué eres libre para hacerlo? A lo mejor un niño de 6 años no lo entiende, pero uno de 14, 15, 16 ya lo empieza a entender. Y cuando le dicen que hay niños en el mundo que no pueden hacer eso, que ni siquiera tienen para comer, e incluso que les tiran bombas, entonces puede que el impacto sea todavía mayor, ¿no? Desarrolla una actitud responsable, por supuesto. Imaginaos la cara de esos niños si efectivamente en Sanferradio me llegan a decir en directo grabando que yo era de Bilbao. ¿Cómo se queda? No, no, yo no soy de Bilbao. Tenéis mal ese dato. Uf, tierra, trágame. Y también hay que saber a gestionar la frustración y el error. Porque afortunadamente no somos máquinas, somos seres humanos. Y eso es algo también muy importante, ¿no? Evalúa de forma natural y lúdica la labor de aprendizaje. Es que, perdonadme, este punto me parece vital. Yo sé que todavía es muy pronto. Y yo sé que desde el Ministerio de Educación es algo que todavía ni se han planteado. Pero los mejores exámenes orales son los de la radio. Luego profundizaré sobre esto, permitidme. El proceso de producción les conduce a pensar en ideas, en contenidos, a ser proactivos, a proponer ideas constantemente para los siguientes programas. Oye, yo podría hacer, seguro, porque eso está funcionando así. Desarrollar la toma de decisiones conjunta o por roles en la radio. Claro, el director tiene que tomar decisiones. Y veréis si toma decisiones mancomunadas o si toma decisiones por sus narices. Ahí se ve la personalidad de cada niño, de cada niña. Trabajar la documentación como estudio lúdico. No como una obligación. Oye, mañana viene Perales. Venga, ¿quién se encarga de su historia? Yo, 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 yo. Seguramente. Eso en clase. Tenéis que hacer un trabajo sobre José Luis Perales. La actitud es radicalmente diferente. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Contactar con posibles invitados. Ahí hay unas relaciones públicas. Venga usted, no, dejemos a los niños que se ocupen de todo. No le recibamos nosotros. No, no, que la reciban ellos. Que sean verdaderos productores. Dejémosles. Que prueben. Identificar los diferentes elementos del lenguaje radiofónico. Que ya los he dicho. Palabra, música, efectos, silencios. Conectar y manipular los elementos tecnológicos. Esto queda muy bien, ¿verdad? Es cacharrear. El verbo es cacharrear. Está muy bien. Diferenciar los diferentes géneros radiofónicos. Que sepan que es una entrevista, que es un reportaje, que es una tertulia, que es un documental. Todo esto viene a través de la radio. Redactar guiones radiofónicos con puntuación, léxico, estructuras gramaticales adecuadas. Por supuesto. Lo que antes os decía, no voy a volver a insistir. Pero esto es muy importante. Esto es muy importante. No podemos leer con la sensación de que estamos leyendo. Tenemos que leer para ser escuchados. No para ser leídos. Y no es lo mismo. El ejercicio es radicalmente diferente. A la gente de la radio nos dicen que cuando escribimos, y es posible que tengan razón, muy posible, escribimos como si escribieramos un guión de radio. Para ser escuchados. Y es más, cuando se hace un audiolibro de un periodista que ha trabajado en radio, suena a radio. Hay determinados giros, determinadas palabras que no se utilizan en la radio. No se utilizan habitualmente porque no forman parte del hablar cotidiano. Ese ejercicio es muy entretenido. Los más veteranos del lugar, fijaos que soy fino, por no decir otra cosa, los más veteranos del lugar. Recordarán a un señor que se llamaba Luis de Olmo. Luis de Olmo recibía todos los días de su equipo, magnífico equipo, entre 70 y 80 folios. Con todos los contenidos del programa. Desde el Buenos Días España hasta el Hasta Mañana en Protagonistas. Y lo leía. Nadie, nadie se daba cuenta de que Luis estaba leyendo. Frente a otro monstruo de la radio que era Iñaki Gabilondo, que tenía delante para hacer seis horas de radio en directo, la pauta, esa escaleta que yo os he señalado en la que está la relación de contenidos del programa, y los periódicos. Absolutamente nada más. El resto estaba en su cabeza. Son dos formas de trabajar. No digo una mejor que otra. Estoy simplemente describiendo. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que estoy escribiendo para ser escuchado, no leído. Y por si fuera poco, y esta es la parte egoísta, perdonadme, la parte egoísta de un profesional de la radio cuando le hablan de la radio escolar. Primero, fomenta el hábito de escucha y consumo de la radio, sin duda alguna. Y dos, despierta vocaciones por la radio. En ese confusionismo en el que habitan los adolescentes para decidir cuál va a ser la carrera que van a estudiar y que va a determinar, presumiblemente, el resto de su vida profesional, no tienen ni idea de qué van a hacer. No tienen todavía suficiente capacidad analítica para elegir probablemente la carrera que más les conviene, de acuerdo a sus conocimientos y formación. La radio, de repente, se presenta ahí. Y la radio, estoy seguro, que ejerce también a veces el despertar de la vocación y estoy convencido de que muchos de ellos elegirán comunicación audiovisual, periodismo, radio, técnico de radio, etc. Esto es muy importante. Por tanto, la radio y la escuela es la pareja perfecta. Creo que la radio escolar reproduce el mismo microcosmos de la radio profesional y debemos trasladar, correlacionar los elementos que presenta la radio profesional al mundo escolar. En el caso de la escuela, además, la flexibilidad nos permite adaptarla a cualquier realidad, incluso a cualquier asignatura. ¿Cómo no? Sin duda. Los efectos de su aplicación ofrecen un resultado inmediato. Es que es inmediato. Lo tenemos ahí. Temáticamente, la radio se adapta como un guante a todas las asignaturas. Avanzamos. Aquí tenéis un cuadro, un horario de un instituto. Todas las asignaturas. Pero es más, dejarles a los niños, que sean ellos los que digan, Oye, ¿cómo podríamos hacer un programa de física y química? Toma ya, ¿eh? Física y química. ¿Cómo podríamos hacer un programa de educación física? Pues yo os digo que hay, y seguramente aquí entre vosotros habrá alguno, profesor de educación física, que hace un programa de radio. Todas las asignaturas son trasladables al mundo del sonido. Todas. No tengáis ni la mínima duda. Hay que hacer un pequeño ejercicio. Extrapolando, las actividades de la radio, la radio escolar, nos hacen tener una capacidad de resumir, una capacidad de síntesis. Muy importante. La respiración. Saber respirar bien, porque hay niños que se fatigan al hablar porque respiran mal. La adicción. Por fin podremos entender a nuestros alumnos. A mí me gusta con mis hijos y no es problema degeneracional, sino que es problema simplemente de que no pronuncian correctamente. No digo que estén haciendo el programa de radio diciendo ahora me ha dicho el profesor que tengo que hablar así correctamente porque es como mejor se me entiende. No, eso es pedantería. Pero por lo menos un nivel mínimo de comprensibilidad. La improvisación. Técnicas de improvisación. ¿Cómo se improvisa bien? Hombre, la primera regla es sabiendo de lo que hablas. Por ejemplo. El nivel de redacción, el guión, el nivel de lectura, la utilización de la música que les gusta tanto. Por eso aquí apunto de nuevo a Radio Edu porque tienen resueltos el problema de los derechos de autor. Que es muy importante para que los chavales puedan elegir la música que realmente les pone, les gusta. No una música de librería. No, no, no. Yo quiero poner a Carol Nhi o como se llamen estas de ahora. Ya sé que queda muy boomer, pero os lo digo sinceramente. La priorización de los temas. ¿Por qué unos son más importantes que otros? Trabajar bajo presión. Trabajar bajo presión. Porque tenemos que reproducir también ese mismo esquema. ¿Por qué no? Sin estresarles mucho, evidentemente. Pero sí decirles, oye, que es que el boletín de las 5 de la tarde es a las 5 de la tarde. No es a las 5 y 2 minutos. Entonces, es que así. Ah, claro, claro. Te estamos esperando y ya has llegado tarde al directo. Ese tipo de cosas, ¿no? La transmedia, el multicanal, a lo mejor del programa de radio, del podcast que podamos grabar, surge un trabajo aparte. Surge un vídeo. Oye, ¿por qué no lo hacemos esto en vídeo? Y se hace en vídeo también. Artesanalmente, ¿no? Es decir, todo esto. La radio no tiene contraindicaciones. Ninguna. Reto a quien sea de vosotros a que me diga una contraindicación. Ni siquiera presupuestaría. Creo que ha sido Ángel Mari el que ha dicho antes también que al principio la inversión en radio en el colegio fue de 500 euros. Y no recuerdo mal, ¿no, Ángel Mari? 500 euros. Me parece mucho. Ya ojalá hubieran muchos centros que tuvieran 500 euros para gastarse en un equipo de radio. Porque muchos empiezan con los móviles y con el Audacity. Y hacen grandes cosas. Imaginaos si ya se les da un empujón de un poquito más. Una mesa Beringer pequeñita de cuatro canales y yo qué sé. Ya no hablamos de la mesa Roadster y ya son cosas ya demasiado, ¿no? Pero, ¿por qué la radio puede ayudaros a hacer mejor vuestro trabajo? Levantadme la mano a los que todavía no tenéis radio. A la salida nos vemos. Por eso hay que trabajar la herramienta de la radio escolar. Y por eso está dando tan buenos resultados. El reto de la enseñanza de cantar y mantener su atención frente a la invasión de las pantallas. Ahora, bueno, lo peor que podemos hacer con nuestros hijos es retirarles el móvil. Eso lo habéis vivido todos los que sois padres, seguramente. ¿Te quedas sin móvil el fin de semana? ¡No! Es como amputarles un brazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que su forma de comunicación es a través del móvil, a través del WhatsApp. Cuando están reunidos juntos ellos, están entre ellos whatsappeándose. Pero si estáis juntos, ¡hablad! ¡Hablad! No, no, no. Están whatsappeándose y mandándose vídeos. Ya sé que yo no lo entiendo, no lo puedo entender, pero en cualquier caso lo describo tal y como yo lo vivo. Claro, los cambios forzosos introducidos por la era digital. Voy terminando. Es que la radio ha cambiado. La radio ha cambiado radicalmente todos sus procesos de producción de los programas. Y no digamos nada a lo que va a venir adelante con la inteligencia artificial. El otro día lo comentaba en la comida. El otro día, en Estación Podcast, que es un festival, un evento dedicado al podcast en Madrid, en mayo creo que fue, en la última sesión, un señor presentaba una aplicación y pidió al público decirme por favor un tema. Levantaba la mano un señor y dice, la Fundación de Europa. Ah, muy bien, perfecto. Meten la aplicación, Fundación de Europa. A los diez minutos tenía una serie de seis podcasts conversacionales en español sobre la Fundación de Europa con una dicción perfecta, con incluso guiños, complicidades entre las voces sintéticas. Claro, ¿dónde queda el ser humano? Bueno, no quiero abrir ahora este debate, pero sí quiero ponerlo sobre la mesa. Educar es tallar, pulir un diamante en bruto. Bueno, pues vamos a hacer eso con los chavales. Vamos a trabajar los diamentes de los alumnos. Y la radio escolar lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Pues porque llegamos al éxito de leer, llegamos al éxito de contar, al éxito de conocer el entorno y al éxito de hablar y que les entendamos, que no es poco, a través de un método que abandonamos en cuarto, en quinto, en sexto de primaria. ¿Por qué los niños y cómo los niños en infantil aprenden a sumar? Aprenden los números, aprenden las palabras. Jugando. ¿Por qué ha llegado un determinado periodo de su proceso de crecimiento personal? Se abandona ese método lúdico radicalmente y llegan los codos. ¿Por qué? Que en algunos casos, y vosotros mejor que nadie lo sabéis, crean verdaderas frustraciones en los chavales. Ese cambio de esquema que se produce. No, 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 ahora olvídate de juegos. Ahora hay que estudiar. Ahora ponte con el libro, haz tus esquemas, estudialos, y luego me los reproduces a las preguntas que yo te voy a hacer, tal cual están en el libro. Claro, eso es lo que ocurre. La radio sigue defendiendo la metodología lúdica y creativa. Se siguen divirtiendo haciendo esto. E insisto, aprenden sin darse cuenta. Esta es la imagen que tenemos. ¿Por qué no abandonamos? ¿Por qué? Simplemente lo tenemos ahí. Bueno, no voy a abrir también el debate de los conocimientos y las competencias. Ya no me quiero meter aquí, pero evidentemente los diferentes planes de formación, de unos en los situaciones, vienen unos, cambian, vienen otros, cambian. Eso no vamos a ningún lado. Así están los resultados que tenemos, claro. Bueno, pues la radio es capaz de desarrollar tanto conocimientos como competencias. Nos damos cuenta de esto. Aquí tenéis un gráfico muy sencillo en el que veis la media europea de abandono educativo en Europa, en amarillo, y la media en España, en esos mismos años. Quiere decirse que ahora mismo, no sé si funciona esto, bueno, la media, las mujeres están en la media europea, mientras que los hombres están, pues, cuatro o cinco puntos por encima. Esto es lo que también la radio nos permite corregir de alguna forma, porque estamos llegando a una formación de los chavales a través de la metodología lúdica y muy eficaz para el aprendizaje. La radio se convierte en la herramienta pedagógica más eficaz. ¿Por qué? Porque forma parte de su entorno, pertenece al ámbito digital. Ellos son homus digitalis. Y forma parte de su forma de conocer y de relacionarse con el mundo. Sin duda. Responde a la metodología lúdica, fomenta la imaginación y desarrolla competencias y conocimientos. Avanzamos. ¿Cómo se evalúa el trabajo? ¿Cómo queremos evaluarlo? ¿Así? ¿O así? Voy a hacer dos preguntas. Este es el premio Gonzalo Estefanía. Uno de nuestros éxitos personales. Y vamos a escuchar un montaje con algunos de los programas que han resultado premiados. Para que escuchéis cómo trabajan los niños. Aruquito Radio, tu radio escolar. Aruquito Radio, la emisora escolar de El Seyparuga. En el dial 107.2. Hoy estamos haciendo un programa especial para el Día de la Paz, que se celebra el día 30 de enero. Por este motivo tenemos con nosotros a una persona importante para nuestra comunidad que se va a someter a nuestras preguntas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gemma Bejarano. ¿Naciste aquí? Nací en casa de mi abuela, porque antes la gente no iba al hospital. ¿Cuando eras pequeño te imaginaste lo que ibas a ser? Ni la más remota idea. Y seguimos con nuestro programa especial Onda Da Vinci. Ahora vamos a tratar un tema mucho más alarmante, que es el coronavirus. Y es que precisamente mientras que grabamos este programa, es nuestro último día antes de la cuarentena. Estamos a 10 de marzo de 2020, a 5 minutos para las 2. Ramón, muy buenos días. Buenos días, Cayetana. Hablando de Miguel de Libes, ¿cómo era en el ámbito familiar y con los amigos? ¿Sabéis qué es el Clash Royale? El Among Us o el Fortnite. ¿Pero qué es eso? Yo juego a la brisca española. Nosotros jugamos al pilla-pilla. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por compartir vuestra opinión. De nada. Prueba nuestra nueva máquina expendedora de O2 y disfruta de 7 segundos sin tu casco de oxígeno. Podrás sentir la emoción que había en aquellas épocas. Ya disponible en todos nuestros centros. Si respiras tú, respiramos todos. Ministerio Respirador. El aire es la caña. Aquí termina Taller de Radio Escolar Onda Pinal Grupo Senior. El programa es realizado por estudiantes de Lía Espinar de la Rubia para compartir aprendizajes. Escuchando a Pinar, la radio escolar y solidaria de Lía Espinar de la Rubia. Y si tienes inquietudes, participa. Bueno, cucucheros, pues hasta aquí ha llegado el programa de la radio de especial del Día de la Paz. Muchas gracias por escucharnos y adiós. Decirles a los chavales que vais a hacer un programa sobre Miguel de Libes. ¿Qué caras se os presentan delante? ¿Quiénes son de lengua aquí? A ver, lengua y literatura. La cara de los chavales de Día de un trabajito sobre Miguel de Libes. Mira. Programa, entrevista sobre Miguel de Libes. Maravilloso. Maravilloso. Avanzamos y ya terminamos. Te me has adelantado, Pilar. Yo voy a pedir un aplauso para vosotros. Yo creo que os merecéis un segundo aplauso. O sea que aquí va mi aplauso. Porque hemos comprobado, y la encuesta además lo confirma, que quienes mueven la radio escolar en los centros sois vosotros. Sois vosotras. Luego ya viene el director, directora. Y es más, luego vienen en algunos casos el AMPA. Que también están empujando, impulsando el uso de herramientas digitales, como en este caso la radio. Así que gracias, gracias y gracias. Bueno, este señor creo que lo conocéis también un poco, Luis del Olmo. Vamos a escucharle. Luis. No hace falta enumerar todos los beneficios del uso de la radio como herramienta formativa. Que los alumnos se sientan como verdaderos periodistas es uno de los atractivos de la radio escolar. Quiero enviar expresamente mi agradecimiento a todos aquellos profesores que acercan la radio a sus alumnos, a las instituciones y profesionales que apoyan la radio escolar, y aprovecho para animar a aquellos que todavía no la utilizan a que lo hagan. Y por supuesto, un abrazo enorme a todos los alumnos que hacen radio en sus centros de enseñanza, porque ellos son nuestro futuro. A todos, gracias. Si lo dice el maestro, tiene razón. Dos frases para terminar. Una primera. Ya sé que están prohibidos, pero en clase de radio hay que traerse el móvil. Se le conecta un microfonito con su quitadientos con la marca de la emisora del colegio, y se van a hacer reportajes. ¿Qué niño más feliz, qué niña más feliz es esa, que se va a hacer de reportera a Tribulete? Maravilloso. Segunda frase. Los alumnos nunca faltan a clase los días que hay radio. Dicha por profesores, ¿eh? O sea, no me la he inventado yo. Así que, los que habéis levantado la mano, que todavía no hacéis radio, el año que viene vais a venir aquí con radio en marcha. La mano arriba. No me puedo sentir más satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.